Me lo he aprendido a veces, el Festival de la Marinera, por mi trabajo, porque he tenido que irme. Y desde donde he estado, he estado pensando en Trujillo y en este evento tan importante, el más importante sobre la identidad nacional y el amor a nuestra música. Nuestra internacionalmente conocida, Susana Baca. La que lleva la lucha nacional al regol de todo el mundo. ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 Más que tener el reconocimiento de personas, obviamente es gratificante, ¿no? Pero más que eso, pienso yo, es que consagrarme caminando para compensar el esfuerzo y el sacrificio que tenía. Pienso que por eso es que quisiera ganar. Estamos ensayando, nos sentimos bien ensayando, pero nunca se sabe. Y por eso siempre guarda muchas sorpresas. Hemos puesto lo necesario, sí, al 100% no, pero que hemos puesto lo necesario. ¿Quién no quisiera ganar sería una mentira de los bailarines que no quiero ganar un concurso de Trujillo? Pero bueno, todos nos acompaña hasta el momento de los tres. Y es como dice Oli, la emoción no se describe antes, sino en el momento. A veces por la marinera pierdes muchos momentos en tu meta, pero vale la pena. Tienes una meta para bailar en la marinera. Si sigues así, te aplicando, te aplicando, le puedes vibrar. Me imagino una profesional bailando marinera, bailando concursos. Salvando vidas. Segundo par, pareja número 168. Primero par, pareja número 113. Sí, como toda pareja, la verdad, como toda pareja, siempre quiere llevarse el primer puesto. Y bueno, desde el año 89, estoy concursando, sin parar. Solamente descanso cuando no me permiten concursar, porque no tengo la edad para la siguiente categoría. O por ejemplo, cuando hay campeonato en Trujillo, en el año 96 y en el año 2000, al siguiente año traigo a campeonato y no puedo concursar, hasta que pase la siguiente categoría. Aparte, que bueno, consigas el primer puesto, o la clásica frase, yo tengo que estar entre los ocho, tengo que pasar podio. No. A mí con que me digan que baile excelente, eso para mí es el mejor. Yo creo que en un concurso, todo el mundo va y quiere ganar. Esa es la meta que tiene todo concursar. Pero, fuera de eso, es una fiebre tan bonita lo de la marinera, y tan sacrificada y tan luchada. A lo largo de estos días, estamos ante un concurso que la gente se viene preparando, pero con un ritmo y con una lucha, con una entrega total, para dar todo de sí en el concurso. Porque la marinera, por su entrenamiento, por la preparación psicológica también, que tiene mucho que ver, y por el mismo desempeño que vas a tener frente al público, frente a un coliseo repleto de gente, yo creo que es tomado como un deporte. ¡Gracias! 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 Gracias.